Hola chicos y chicas, yo soy Chubu y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a salir a la calle a preguntarle a las personas cuánto es 9,099 más 1 y pues vamos a ver qué nos contestan. ¿Cuánto es 9,099 más 1? ¿Un millón? ¿Perdón? ¿Fui yo? ¿Un millón? ¿Segura? ¿Estás segura? ¿Diez mil? ¿Diez mil? ¿Segura? Ok. ¿Sí? ¿Estás segura? ¿Cuánto es 9,099 más 1? ¿Diez mil? ¿Es tu última? ¿Ya estás segura? ¿Sí? Ah, pues tenemos que 9,099 más 1 son 10,000. ¿Te podría hacer una pregunta? ¿Cuánto es 9,099 más 1? ¿Tú, amigo? ¿9,099 más 1? ¿No? ¿Cuánto es 9,099 más 1? ¿9,099 más 1? ¿10,000? ¿10,000? Ah, ok. Gracias. ¿Cuánto es 9,099 más 1? ¿Puedes hablar inglés, por favor? No, nada más el número. 9,099 más 1. I'm so sorry. ¿Cuánto es 9,099 más 1? ¿Perdón? 9,100. 9,100. Ah, ok. Gracias. Es la primera chava. Voltea, por favor. La primera chava que nos contesta bien. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Tere. ¿Perdón? Tere. Tere. Ok. ¿Cuánto es 9,099 más 1? No sé. ¿No sabes? No. ¿Ni idea? No, no sé. Ay, qué bruto, pocalicero. ¿Cuánto es 9,099 más 1? 9,099 más 1, 9,001. 9,001. Sí. 9,001. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? 10,000. ¿Cuánto lo tenemos por aquí? 10,000. ¿Usted cuánto da? 9,100. 9,100. ¿Lo puede repetir más fuerte, por favor? 9,100. 9,100. Bien, aquí tenemos la segunda persona que nos contesta bien esta tarde. ¿Cuánto es 9,099 más 1? 9,100. ¿Perdón? 9,100. 9,100. Aquí tenemos la tercera persona que nos contesta correctamente. ¿Cómo te llamas, amigo? Edson. ¿Cuánto es 9,099 más 1? Ay, no. ¿Te molesto con una pregunta rápido, nada más? Nadie me quiere hacer caso. ¿Cuánto es 9,099 más 1? 9,099 más 1, 9,010. ¿9,010? Sí. ¿Cuánto es 9,099 más 1? Ay, empiecen casos, este, preguntas para Facebook. Dice que para Facebook y es para YouTube. Vamos a seguir. Estamos grabando un video para el canal de Chubo. ¿Cuánto es 9,099 más 1? No, 100,000 bonais. 100,000 bonais. 9,099 más 1. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like. Házmelo saber en los comentarios. Si quieres ver una segunda parte. No olvides suscribirte si es la primera vez que llegas a este canal. Y comparte con todos tus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Chubo.